Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues estoy haciendo aquí este clip, este pequeño ejemplo de cómo utilizar el metrónomo para practicar sobre swing, el comping. Me lo han estado pidiendo amigos de Guadalajara y de México. Saludos a Carlos, a Luis, a Beto, a Jorge. Y bueno, pues aquí estamos. Les voy a hacer un ejemplo así rapidito de cómo practicar el swing. Es muy importante que no nada más lo escuchemos, sino que lo tengamos nosotros aquí en la mano, que podamos hacerlo. Y bueno, súper básico. Vamos a poner el metrónomo, aquí lo tengo en 66. Vamos a pensar que está en el 2 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Súper importante que lo puedas tener en la mano y seguirlo. Una vez que lo tenemos, vamos a tocar una figura rítmica en cualquier acorde y repetirla hasta que sentamos el swing. Una vez que tenemos eso, podemos comenzar a hacer variaciones. 2, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. Es precisamente la sensación de swing, el ritmo interno que uno va a ir adquiriendo a través de la repetición, a través del juego En este caso yo estaba usando un Dm7, ustedes pueden utilizar cualquier otro acorde y mantenerse de ahí Ustedes van a sentirlo, es como andar en bicicleta, uno siente cuando está en equilibrio y cuando las cosas están funcionando Entonces espero les haya servido y bueno, pues nos vemos en la próxima Chao